Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Yuan. Ayer estuve charlando con un amigo mío chino que me dijo que prefiere estar fuera de China porque cuando está fuera de China todavía es una persona y cuando se encuentra dentro de China es solo una cifra. Y le dije, mira, creo que has pensado demasiado. Cuando tú estás dentro de China ni siquiera eres una cifra. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el día de hoy yo quiero tomar este chiste para que podamos entender bien el caso en China. Hay mucha persona que pregunta con un virus nació en China, con el primer prote de Wuhan, ha llegado a todo el mundo. Pero parece que en China no ha llegado ni a Beijing, ni a Shanghai, ni a otras ciudades más importantes, ¿no? Esto para ellos es una cosa muy extraña. Pero antes de hablar de esto yo quiero aclarar un asunto que me parece muy importante. Es que las vidas de los chinos para el gobierno chino no es nada, no le importa nada. Por ejemplo, mató a los alumnos chinos en la plaza de Tianhe en el año 89. No sabemos la cifra, murieron tanta gente, alumnos chinos, que eran pilares de China. Sin embargo, el día siguiente dijo que no murió ni una persona. El dictador chino, después de Mao, se llama Deng Xiaoping. Él tiene una frase poderosa que era matar 200.000 alumnos para conseguir 20 años de paz. Y su frase. No solo en el pasado, sin embargo, ahora mismo están robando los órganos vivos de la gente en China que tienen creencia. Sin embargo, todavía dicen, ellos son sectas. Pero quiero explicarles para que podamos entender que las vidas en China para el gobierno chino no es nada. Fuera del China, en un país democrático, muere tanta gente, el gobierno está preocupado, tienen miedo. ¿Por qué? Porque su futuro está en la mano del público, del pueblo, porque ellos pueden podar. Pero en China, lo que hace el gobierno chino es solucionar las personas que tienen la idea de podar. Entonces, en China lo hacen de otra forma. Hay gente que pregunta, ¿por qué no ha llegado a Beijing? ¿Por qué no ha llegado a Shanghai el coronavirus? Sin embargo, hoy yo quiero sacarme de duda también hacia estas personas. ¿Cómo sabes que no ha llegado a Beijing? ¿Cómo sabes que no ha llegado a Shanghai? Es que ellos controlan todos los medios de comunicación. Por eso en este video de hoy vamos a hablar del tema del rebrote del coronavirus en China. Pero antes de empezar, quiero comentar una historia de la visita de Sun Chunlan. Quien es esta persona? Es la vice primera ministra de China. El mes pasado en marzo, él fue a... Ella, fue a Wuhan para realizar su visita oficial. Representa al Partido Comunista Chino. Y en un barrio de vecinos, llamado Keiyuan, donde estaba ella, los vecinos estaban gritando con una palabra fortísima. Falso. En chino sería... Voy a poner este video. es la voz del pueblo chino en Wuhan sin embargo, Sun Chun Lan se fue inmediatamente y el día siguiente la puerta de este barrio de vecino se quedaba cerrada ni siquiera podía entrar la comida, correo, nada, paquetes esto es el precio de decir falso Volvemos al caso de Wuhan en el día 8 de abril era su primer día de reabertura en Wuhan en el primer día salieron más de 50.000 personas de Wuhan a toda parte de China pero aquí quiero nombrar una cosa muy importante que es el caso sin síntoma qué significa esto? que esta persona ya está infectada le da positivo pero no ha mostrado sus síntomas entonces este tipo de persona en China no está incluida en la cifra oficial ¿por qué digo esto? porque según un medio de comunicación China Daily hay un experto muy famoso en China se llama Yang Yong que es el experto del hospital de la Universidad de Wuhan y él dijo en Wuhan hay del 0,15% hasta 0,3% de casos infectados sin síntomas y decir en Wuhan hay alrededor de 10.000 o 20.000 personas infectadas pero sin síntomas entonces ahora con la apertura de Wuhan ¿a dónde van estas personas? otra cosa otra prueba según un medio de comunicación se llama Finanzas Económicas Nº 1 en el día 14 de febrero publicaron una noticia del Ministerio de Salud en China dice los casos infectados que no han mostrado los síntomas no permanece a los casos confirmados no hace falta publicarlo al público vale vamos a ver otro medio un medio se llama South China Morning Post de Hong Kong en el día 22 de marzo publicó una noticia dijo que hasta el fin de febrero en China ya habían 43 personas infectadas que han dado positivo pero no han mostrado sus síntomas entonces estas personas no estaban incluidas en la cifra oficial del partido comunista chino ¿qué significa? porque yo estaba hablando de los casos infectados pero sin síntomas porque estas personas ahora están en toda China realmente ahora mismo está pasando el brote en muchas ciudades en Guangzhou en el sur y en el norte Harbin también pues miramos un caso por ejemplo en Harbin en el día 13 de abril un hospital que hay una cola larguísima de alrededor de cinco o seis mil personas que estaban esperando en la cola para por él digamos entrar al hospital tenemos un vídeo en el norte en el norte en el norte en el norte y hace tres días en el día 20 de abril un barrio de Harbin se llama Jincheng está cerrado entonces ya está empezando el confinamiento en Harbin en China en el norte en el norte surveillance da soto que estázca está descanso vemos las empresas personas no llevan ө personas no llevan no llevan no ir ¿ymaster con siendo un ciudadano chino que se encuentra fuera de China, yo siempre tengo mi mejor deseo para China, para el pueblo chino. Desde mi corazón, sinceramente, no quiero ver que se pase de nuevo el coronavirus, el re-prote del coronavirus en China. Pero ahora veo que es un asunto inevitable. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se acabó en Wuhan, lo que está haciendo es copiar el modo de la lucha contra el coronavirus en Wuhan a otras ciudades. Ahora, por ejemplo, en el norte, en Harbin, los gobiernos ya están publicando los informes sobre el coronavirus. Es muy serio, ya no se puede controlar. Este informe le llega a los oficiales, a los funcionarios, pero no les llega al público. Sin embargo, para el público, todavía está diciendo que todo está controlado. No hace falta preocupaciones. Entonces, hemos visto, cuando se pasa de nuevo el re-prote del coronavirus en China a otras ciudades, el pueblo chino va a sufrir. ¿Por qué digo el coronavirus, el re-prote es inevitable en China? Porque la raíz del coronavirus se encuentra en China, que es el virus del Partido Comunista Chino. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!